Te vas, tal vez has de pensar que te voy a detener No sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin, de tus mentiras y tus engaños Yo me libré y buscaré en otro amor Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Aquí con la sierriñita Un abrazo de bendiciones para todos Gracias por ver el video